Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias al presidente de la Asociación de Baja California de Taekwondo, al profesor Alejandro, por esta invitación. Nos sentimos muy halagados de estar aquí. La verdad es un gran evento, un gran trabajo, una organización por parte de todos los directivos que conforman el cuerpo técnico de Baja California para impulsar el deporte. Un agradecimiento a la gobernadora de Baja California y a todas las personas que hicieron posible este evento. Estamos muy contentos de estar aquí y la verdad es un evento de gran calidad y esperamos seguir asistiendo a él. Definitivamente sí, sabíamos que veníamos a un lugar donde había alto rendimiento, había nivel de competencia y nuestra intención es esa, traer a nuestra selección para que se foguee en uno de los mejores eventos que hasta el momento se ha vivido. Y la verdad, las expectativas hacia el evento son las que esperábamos. Encontramos un nivel de competencia que nos sirve muchísimo para preparación a nuestra selección. Buenísimo, la verdad es que estamos súper agradecidos, tanto por la organización, por la invitación, como el recibimiento que hemos tenido acá. Ha sido genial. En la parte competitiva, muy agradable porque hemos encontrado equipos muy fuertes que nos ayudan a crecer, nos han ayudado a los chicos, a foguarlos, a que ellos choquen fuerte con competidores de muy alto nivel. Claro que sí cumplió con las expectativas. Como lo dice usted, venimos de Colombia, volamos casi que de Colombia acá a México y sí cumplió con las expectativas. De hecho, muy mucho nivel. Por lógica, la selección mexicana juvenil, la gente de Baja California, la gente de Estados Unidos de Cuta y otro equipo, el de Villa, que estaba por acá, muy buen nivel y eso nos ha ayudado un montón. Agradecidos, súper agradecidos con el recibimiento, con la invitación. Tijuana y Baja California es una tierra que cuando hemos venido nos han tratado súper bien, no tenemos quejas, nos han tratado, pero súper, de verdad que muchísimas gracias y esperamos tenerlos en Costa Rica y por volver nosotros por acá otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!